No me dicen que yo soy el mejor, no me dicen que sí, yo soy el mejor. Y todo tiene que ser el mejor, pero usted mismo es el mejor. El grupo de gestores de la estación de policía de Villa del Rosario, en compañía de la Secretaría de Gobierno del Departamento, adelantaron la capacitación en el megacolegio de La Frontera, ubicado en el sector de la parada de Villa del Rosario. ¿La temática de solución de conflictos mediante el diálogo, prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual? Clases que fueron participativas, siempre se buscó motivar la pedagogía y actividades recreativas. Yo soy el intendente Fabio Caro, pertenezco al grupo de prevención y educación ciudadana de la estación de policía de Villa del Rosario. Con la Secretaría de Gobierno Departamental, quienes también acompañaron esta importante actividad, en temas como la solución de conflictos mediante el diálogo, derechos humanos, capacitación en sustancias psicoactivas y fomento del tiempo y el espacio libre. El Poder Nacional es parte de la policía.